Hola, mi nombre es Roxana y hoy te muestro cómo hacer un mosaico con relieve. En este caso tenemos ya estirada la pasta cerámica sin horno. Ustedes la van a comprar, viene en polvo, se prepara con agua caliente, pidan ayuda para eso y la estiran luego con varillas guía. Vamos a utilizar estos sellos. Son sellos de polifan, son flexibles, tienen un dibujo realizado aquí en bajo relieve que luego nos va a quedar en la masa en alto relieve. Lo vamos a utilizar poniendo el dibujo para abajo. Estos sellos de polifan se pueden conseguir en las librerías artísticas. Vamos a presionar con los dedos primero de a poco. Podemos cortarlo, por ejemplo, en forma de un cerámico cuadrado o en este caso, ya que el diseño es circular, podemos cortar un cerámico circular. Para eso utilizamos esta esteca, que es una esteca plana, que no tiene demasiado filo, solo es necesario para trabajar con la pasta cerámica. Vamos a hacer unos cortes, uno al lado del otro. Luego, podemos retirar el excedente, de esta manera, y vamos a prolijar un poquito este círculo, un poquito el corte. Bueno, una vez que está así, esto hay que dejarlo secar. Y al otro día, lo destapan y lo dejan secar tres o cuatro días más. Ahora que ya está seco, lo vamos a pintar. Vamos a trabajar con pinturas acrílicas. Elegimos los colores que más nos gusten. Una vez que lo tienen todo pintado, lo van a barnizar. Y este tipo de mosaicos se pueden aplicar a cajas, en las paredes o en donde a ustedes más les guste. Y así nos queda el mosaico terminado, pegado en la caja. Lo que hicimos para realizar este mosaico fue preparar la pasta cerámica sin horno, estirarla, la sellamos con unos sellos de polifán, dejando un dibujo en relieve. Lo dejamos secar 48 horas mínimo. Luego lo pintamos con pinturas y barnices al agua. Este mosaico puede aplicarse sobre diferentes superficies.